El 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la UNESCO, con el objetivo de promover la diversidad lingüística, cultural y el plurilingüismo. Oaxaca es el quinto estado más grande del país y tiene una composición étnica plural sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el artículo 16, establece que los pueblos indígenas son El Estado reconoce a las comunidades indígenas que las conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales y en el párrafo segundo garantiza la protección de comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedente de otros estados de la República y que por cualquier circunstancia residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Las comunidades indígenas poseen raíces culturales e históricas que se entrelazan con las que constituyen la civilización mesoamericana. Hablan una lengua propia, han ocupado sus territorios en forma continua y permanente. En ellos han construido sus culturas específicas, que es lo que los identifica internamente y los diferencia del resto de la población del Estado y que construyen, por tanto, su identidad. La lengua materna es la primera lengua o idioma que una persona aprende. La habilidad en el idioma materno es esencial para el aprendizaje en lo posterior, ya que se cree que la lengua materna es la base para el pensamiento. El bilingüismo es muy común en algunas regiones y países que tienen más de una lengua oficial. Cada lengua posee una visión única y una cultura compleja que refleja la forma en la que la comunidad ha resuelto sus problemas, en su relación con el mundo y en la que ha formulado su pensamiento, su sistema filosófico y entendimiento. Por esto, con la muerte y la desaparición de una lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento, del pensamiento y de la visión del mundo. Respecto a la situación actual de las lenguas, según fuentes que muestra el INEGI, nos indican que las lenguas que están en serio peligro de extinción son el Ixcateco, Chocholteco, Chontal, Soque y Guado. Ante esta problemática, el CEDELIO ha emprendido acciones para preservar, revitalizar y fortalecer las lenguas originarias, tales como la alfabetización de las mismas, la lectoescritura a través de talleres y cursos, propiciando su fortalecimiento y preservación a través de foros de sensibilización para hablar su lengua materna y de la recuperación oral de tradiciones, cuentos y leyendas. Existe una rica composición cultural donde conviven diversos pueblos indígenas, sus costumbres, tradiciones, gastronomía, lenguas distintas, organización política, asambleas, prestación de tequio, celebración de ceremonias, festividades y rituales. Algunas de las actividades en las que se emplean hombres y mujeres de las comunidades indígenas son en la agricultura, elaboración de productos como la panela, el mezcal, el tejate, el pozontle y artesanías tales como el barro, tejido de la palma y del ístle, el textil, la gastronomía de cada región, también trabajan en la explotación de ganado, el comercio o en la construcción, entre otros. Existen leyes que respaldan los derechos de los hablantes de lenguas indígenas o que pertenezcan a una comunidad. Es indispensable dar a conocer los derechos de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas para que conozcan los derechos lingüísticos, así como promover su uso y desarrollo a través de su difusión. Hay que hacer conciencia sobre el valor de las lenguas, reafirmando la importancia de preservar, revitalizar y fortalecer las lenguas de nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.